Yo soy, en cierto modo, un instrumento del destino. De los labios de quien habla, no ha salido jamás una palabra ofensiva contra ningún dirigencio político. He dado demostraciones sobradas de que respeto la dignidad personal de los hombres, aun la de mis peores adversarios, y de que no abrimos de modificar los brazos. No creo haber hecho ni en mi vida pública, ni en mi vida privada, ningún hecho de que tenga que avergonzaros ante la conciencia descompatriosa cuando el juicio del actor. Al estar orgullo en que la elección puede ser una fuente de conflicto, yo les preguntaría a mi vez, si el simple hecho de mi desaparición del escenario público tendría la virtud de serenar todas las pasiones y de impedir que tú me sustituyan le hagan una oposición todavía más violenta, que acaso de un tono rabiosamente más extraño. Además, no creo que los conflictos a que se alude los genere yo, sino que esos conflictos los genera esta silla en que me encuentro sentado. La gloria política, la más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas, se conquista al precio de muchas molestias sin sabores, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, inclusive de la traición artera, de la emboscada levosa. Nada importa que a veces resbalemos y que haya ocasiones en que vacile el eje sobre el cual gira el destino de nuestra nacionalidad y que el ambiente nacional se cubra momentáneamente de nubes de tormenta y de presagios agoreros, porque la historia nos enseña que esos son simples accidentes en nuestro camino y que no ha habido ni habrá eclipses definitivos que en el cielo en nuestra trayectoria. Fuerte, fundador de la República y padre de la patria, nos señaló el camino a seguir en su memorable discurso de Puerto Plata. Cito, dominicanos, sed unidos y sed justos si queréis ser felices. ¡Gracias!